¡Buenas! ¡Buenas! ¡Mis amores! Hoy aparecimos ricas, sabrosas, deliciosas. Bienvenidos al Pelo con Norweb, donde están los mejores invitados. Porque de farándula y belleza, sí que se echa. Y hablando de bellezas, hoy les tengo un invitado especialísimo. Bonito, joven, millonario, artista, bien planchado. ¡Toño llegó lo nuestro! Con ustedes nos llevamos con un fuerte aplauso a Luis Alfonso. ¡Buenas, buenas, buenas! ¡Señorazo! Bienvenido, mi amor. Muchas gracias, mi viejo. Y huele rico, sienta así, mi vida. Huele rico y huele a rica. Eso era el brígoles, cargamanto, 4.000 libras, compré en Boyaca. ¡Ah, qué belleza! ¡Toño, creo que este es nuestro equipo! Nos quita amb el sombrerit. Sí, mi amor, te lo pongo por lo que es. Lo que debe valer es... Bueno, no le pongamos capa, que tú eres un héroe sin capa. Sin capar todavía. Mira, mi amor, te vamos a trabajar con tres planos, aunque tú sabes mucho de televisión. Plano medio, plano abierto y plano cerrado. Tengo que todo, tú me vas a trabajar con el cerrado más que todo. Si me lo quieres abrir, bien, bueno. A uno cuando digan señorazo es porque tiene algo grande. A mí sí me gustaría ver por qué te dicen señorazo. Ahora le invito para que orinemos juntos. Y verás que ya me voy a ir. ¡Toño! Llegó lo nuestro para inaugurar el sanitario. Bueno, y son tres hermanos, tú y dos hermanos más. Tú eres el del medio. Sí, el del medio. La mayorcita se llama Caterine. ¿Qué? El menor se llama Camilo. Yo soy el de la mitad. El de la mitad. Ay, a mí me hubiera gustado tanto a Toño conocer el de la mitad. Conocer el del medio, que siempre nos ha parecido el más consentido. Le estoy pegando una arreglada. Y el cerrado. Y el cerrado. El cerrado de Toño. El cerrado de Toño. Me gustan estos personajes así tan auténticos, que hablan sin problema, sueltan la lengua. Como tú, como Rigo. ¿Cómo dirá que Rigo le dice a Luis Alfonso el grosero del barrio? Rigo le dice a Luis Alfonso el montañero. ¿Cómo descubriste quién te dijo que eras cantante? Hombre, no. Imagínate que cuando yo estaba más niñito, el abuelito mío, el materno, él era zapatero. Y el viejo me ponía películas mexicanas. Hacía blanco y negro. Y empecé yo como con el amor a la ranchera y la cosa. Y empezaba a cantar, hacía capelita. Y, eh, pero este güey canta bonito. Y comencé a cantar de sus compisticas. Yo cantaba en cementerios, en velorios, en entierros. A mí me decía que me contrataban por un entierro. Entonces me llevan a mirar el entierro ahí, ahí en el motel. Y yo era cantando. Y ayudar también a enterrarlo también. No, cantamos en misas, cantamos en cumpleaños, cantamos en toda parte, mano. ¿Verdad que tú tienes un dedo del pie tímido? Sí, hombre. ¿Y qué quieres ser dedo del pie tímido? Ese c*** me esconde eso, hombre. Yo estoy así separado y él era así como metido. Sí. Y llego y medio me lo saco y se asoma y otra vez esconde. Y Agustín también sacó el mismo dedo tímido. Ay, yo también tengo un dedo tímido. A veces se me esconde todo el tiempo. No, yo tengo otro dedo tímido, pero ese se me esconde cuando tengo frío. Ay, me estaba contando detrás de bastidores una anécdota por allí en un pueblo. Qué frío tan tremendo, ¿no? Sí. Y que el micrófono se te quedaba pegado a la mano. Sí, viejo, imagínate que era tanto el frío que yo le decía al muchacho pues de los efectos. Sí. Que no tirara y no candela. Y yo no acostumbro a ver en conciertos. Sí. Nos tocó tomarnos una botella de agua y es que los pelados de las trompetas se quemaron la boca con la... O sea, un frío de la c***. La trompeta. Eso era ya la usuta marchada. Vea, me cuentan también que siempre llevas algo en la cabeza, ves. Claro. Un sombrero. Eso está bien porque a mí me gusta el sexo, seguro. No, pero siempre llevas un sombrero, ¿verdad? Es una característica del gran Luis Alfonso. Sí, yo no, siempre llevo sombrerito y cuando estoy por ahí descansando me pongo gorrita. Pues es que ya tengo esa alopecia, vea. Ya me estoy quedando calvo porque no mantengo nunca descalza en la cabeza. Ya es un vicio mío, una personalidad. ¿Compones también? Sí, claro, claro, soy compositor. ¿Te puedo decir, Lucho? Díganme papi, mujer. Papi, como... La ricura. Y la ricura del programa. Así me dio una vez un pozo, huevo, no. Y acá le decía a Luis, es que la ricura. Y yo, ay, me arretió el... El alterisco. Sí, sí, sí. Y bueno, pero de las que compones, alguna obviamente pegó. Chismovilia es una. Chismovilia es una. Chismovilia. Otra que lanzo estos días con mi panitables, que es tequila con cerveza. Tequila con cerveza. Muchas del álbum que vienen ahorita, siempre me estás cortando el pelo. No, no, ya qué... Ya, ya desde que no le... Igual si me traes que le lo voy a pagar con esta de... No trae beteo, porque le voy a pagar con esta que se llama la fornicando. Bueno, bueno, bueno. Fornicando. Ay, pues... Toca que la pases por la ranura, Luis Alfón. Venga, pues, venga, pues. Venga, le pongo el tatálogo. Dame la clave. Con este le toca a uno saludar brincando, por ejemplo. Amor, me tomaron la testú, ve. Me tomaron la testú. Pero esto es por un karma, porque tú una vez, dándotelas de peluquero, le enredaste el pelo a la prima. Ay, bueno, con un carrito de control remoto. Sí, y se le enredó. Claro, huevón, tuvieron que prácticamente tombarle un mechón de pelo, qué pecado. Y lo de la envidia fue porque una vez vi orinando a Tino, me imagino. Sí, hombre, pero yo decía, yo por qué no lo puedo tener así tan cortico, porque a mí me tocó tan largo. ¿Te gustan los caballos? Me encanta. Voy a traerte unas especímenes y tú me dices de qué raza es cada uno. Ya se le puede. Por ejemplo, ¿este es un qué? Este caballo. A ver, ¿yo qué le puedo... Pasofino, Percherón. Este caballo es un P4, así como es Ainito aquí en los cinco, puede ser uno de Pasofino colombiano. No, este es criollito, porque vea, qué chiquito, vea. Ah, sí, chiquito. Sí, sí, sí. Entonces el mío también es criollo, ¿este? Este sí parece es el de Pecosville, vea. Este parece a caballo loco. A caballo. ¿Y este que parece es Percherón, es trochador, es...? Este caballo, este caballo es trochador. Trochador. A la sana, a la sana dorado, vea. Trochador, hermoso. ¿Y haces show con caballos? Sí, sí. Y no, nos encantan los animales, bueno, es que ellos me crian los caballos desde muy chiquito, en las pesebreras, dando por allá, dándole vueltas a la muchacha, chupándoles trompa al anca. El trompa al anca. Chupándoles trompa por allá en las pesebreras, encima los vueltos de cagajón cuando no había pamoteles. Donde rosa. Sí. Donde rosa el pasto con la nalga. Sí, sí, sí. Háblenos de las canciones nuevas, por ejemplo, una que llaman, la que es para las solteras. Ah, imagínese, pues vea, resulta que vengo con lanzamiento con mi álbum El Contentoso, aproximadamente 20 canciones, y la que viene punteando el álbum y la primera que sale se llama La Soltera. La Soltera. Para todas las mujeres que ya no lloran, sino que faturan, para todas las empoderadas. Luchito, Lucho, pues, tienes esa persona que te ayudó cuando comenzabas, que te catapultó, a la que tú quisieras recordar y agradecer en este momento. No, mucha gente, mami. Ah, qué chido. Oiga, ahora me la vende barata para darse la Jerónimo para que levante las ruedas de la vida. Se han matado con las sopladoras, güey. Oiga. Ay, pero qué historia tan linda, me hizo lagrimear. Ah, no, por este ojo. Lo tengo supurando mucho. De verdad, qué historia tan bonita y tan fantástica. Luis Alfonso, gran artista. Qué bueno haberte tenido para que te lo mires por detrás. Ay, hermoso, prácticamente. ¿Qué? ¿Como entre quién? Nada ancho. Como entre Brad Pitt. ¿Como entre Brad Pitt y Lady Tavares? Y Lady Tavares bajo metro. Qué gran momento, qué gran nota con este espectacular artista, gran hombre de la casa, de la familia, hombre consagrado a Dios. Te deseo los mejores éxitos, que sigas triunfando en esta carrera tan bonita y que sigas alegrando a todos los colombianos. Por la invitación, para todas las gentes por allá en las casitas, un abrazo, que Dios me los bendiga, vea, por acá con Norbert, parando bueno un ratico aquí trasquilado, pero contento, vea. Y tenemos ocho ahora en octubre también para ir a verla. 26 de octubre, mi gente, 26 de octubre en el colisio MEPLUS, el festival más contentoso, invitados nacionales, internacionales. Gracias. Un aplauso para Luis Alfonso, qué bueno que haya venido aquí. Gracias. Gracias.